Bien, si usted se dirige por esta vía hacia la avenida Hidalgo, es en este punto donde se genera ligera carga de automóviles para poder hacer los treblados. Zona de servicio, un espacio para estar más cerca de ti y aclarar tus dudas. Acompáñanos. Gracias, gracias por seguir en la sintonía del 91.5 de FM. Esto es Zona de servicio, mi nombre Dulce Rodríguez Moreno y ya viernes por fin a descansar esta semana. Después de la lluvia que nos cayó el día de ayer, esta sensación de volver a tener las calles congestionadas, el agua ahora sí que donde los agarró la tormenta. Gracias por seguir, ya estamos terminando esta semana y el día de hoy en este espacio les voy a hablar sobre un tema que la verdad ha estado generando algunas dudas, preguntas sobre este apoyo que podamos darles a las personas adultas mayores. Y para eso tenemos en la línea, le agradezco mucho, haber tomado la llamada al director general del sistema DIF en Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla, a quien agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Director. Yo les contaba previo el video que subimos a nuestras redes sociales que en esta semana tocamos en los noticieros el tema precisamente de los adultos mayores que eran parte de estos cerillitos, por así decirlo, en las tiendas departamentales. Sabemos que por la pandemia, pues muchos de ellos tuvieron que resguardarse porque son de un sector vulnerable a esta enfermedad, pero ahora que ya empezamos un poquito a retomar la cotidianidad, quisiera empezar preguntándole cuántos adultos mayores se calcula que hay en Jalisco y cuál es el apoyo o los apoyos que brindó el DIF durante los meses más rudos de la pandemia del COVID-19. Mira, Dulce, la cantidad de adultos mayores que pueden ser en grandes grados representa casi un tercio de la población del estado de Jalisco. En el último censo de ILEGI que estamos nosotros tomando como plataforma de planeación, nos dice que por cada dos menores de 12 años ya existe una persona mayor de 60. y la tendencia en 10 años será que por cada menor que existe en Jalisco o a nivel nacional, por cada menor de 60 a 12 años tendremos un adulto mayor ya en nuestra población. Quiere decir que el grueso de la población actual en Jalisco va entre los 30 a los 50 años. Por eso las políticas públicas que se están planeando a futuro que deberán de ser pensadas en esta nueva población activa de personas ya adultos mayores. Una realidad que poco a poco va a ir llegando a nosotros que todavía pensamos, ¿no? Que estamos jóvenes, pero la verdad es que esta cadena o esta pirámide poblacional y tenemos que ir pensando precisamente cuáles acciones realizar para no llegar a ver que yo lo he visto, me dirá director, muchas personas en situación de calle adultas mayores que lamentablemente no tienen un lugar a donde llegar, a donde vivir y las opciones de trabajo también se ven limitadas. ¿Cuál es el apoyo que les brindó el DIF o que continúa brindándoles a este sector de la población? Mira, Lucer, nosotros como el DIF han visto, precisamente tenemos una línea estratégica de atención hacia los adultos mayores. Nosotros contamos con diversos, en una distancia que puede aplicar tenemos más de 200 comedores asistenciales que reparten dos alimentos por día a los adultos mayores y que están distribuidos en toda la, en toda la, en el estado de Jalisco. A excepción de Puerto Vallarta, 124 municipios tienen comedores, a los mismos tienen de a dos o de a tres. Esto nos lleva a atender a más de 13.000 adultos mayores que día a día comen en estos comedores. Con esto garantizamos el derecho a la alimentación y a la salud de los mismos. Durante esta pandemia nos dimos en la necesidad de ya no ser presencial las comidas. Nos dedicamos a ningún DIF y quiero felicitar a los 10 municipales con quienes colaboramos con sus puertas para dejar de atender a adultos mayores. Cocinaba los alimentos y se les llevaba a domicilio o la gente pasaba por alimentos. Ahorita estamos ya con la paz y una vez ya reactivándonos con las actividades. Ya estamos pidiendo a todos los municipios que tengan ya el servicio de comedores que lo puedan hacer presencial, de tal suerte que ya podamos inaugurar también con las actividades que más allá de una comida podemos tener una actividad, una actividad cultural, una actividad deportiva, una actividad de salud con ellos mismos. De igual manera te comento que nosotros tenemos también ya reactivándose las casas de día. Exactamente. Los adultos mayores tenemos más cercano a 30 casas de día también dispersas en todo el estado en las cuales empezamos ya con las actividades. Nuestra casa central, la podemos llamar así, que es ubicada en Mugambilia, en el funcionamiento Mugambilia. Al subir a la montaña, a la mano derecha, hay un centro de atención que da la voz, centro de atención para personas de salud y salud mayores, el cual estuvo cerrado desde marzo y lo acabamos de abrir ya el mes pasado, con una afluencia de un 40%. Ahí recibimos a grupos de toda la zona metropolitana y de algunos municipios fuera de la zona metropolitana que comparten con los adultos mayores. También abrimos el centro Eduardo Montaño, que está en el centro de la ciudad. También ya está recibiendo una cantidad limitada de personas, pero ya estamos creciendo. Como van los resultados, si la pandemia nos permite crecer, con las medidas de seguridad estamos ya iniciando. También nuestro centro del Torre del Cuatro también ya está aperturándose y atendiendo a las personas. Es una suerte que con los cuidados ya sabemos que el primer grupo de vacunas, que son los adultos mayores, ya se está cumpliendo la mayor parte de las vacunas, es eso que nos ha llevado a reabrir ya todos nuestros centros de atención, tanto los comedores como los centros de guía. De igual manera, ya también iniciamos, inclusive hasta levantar en largo, la necesidad del adulto mayor, votándoles de una biblioteca de más de 7.000 libros a consulta. Vamos a lanzar los programas ya desde la universidad no virtual, para no formar perdón para el adulto mayor, tanto de manera presencial como de manera virtual. Todo esto en el afán, como te digo, de reactivarlos, porque ellos nos han pedido, ya estoy desesperado, quiero regresar a mis actividades, quiero volver a cantar, quiero volver a jugar, quiero volver a bailar, quiero volver a ver a mis amigos, ¿no? Es una de las partes que buscamos nosotros dentro de estos centros de día, que es parte de garantizar el derecho, que es a la alimentación, a la salud y a la diversión del adulto mayor. Que al final de cuentas también esto de que están encerrados tanto tiempo viene a afectar mucho el estado de ánimo y sabemos que algunas, o tratamos de estar en contacto aunque no podían salir de sus casas, pues la llamada, el videochat, todo lo que se pudiera, que también por la tecnología pues a veces se complica un poco con los adultos mayores y en estas casas de día, además de estar en contacto con sus amigos, también hay muchas actividades culturales, concursos de canto, talleres, que les ayuda muchísimo a desarrollarse también en esta parte pues emotiva, afectiva, que les ayuda a tener también mejor salud, porque estar de buen ánimo también te ayuda a estar un poquito mejor de salud. Director, si me permite, vamos a hacer la primera pausa para que nos cuente después si están también apoyando de alguna forma a los asilos o a las casas hogar y que nos cuente como ciudadanos comunes y corrientes, cómo podemos ayudar también para que este sector de la población, los adultos mayores, pues también se sientan apoyados por todos nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Zona de Servicio. Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Estamos a Zona de Servicio, gracias por continuar con nosotros y estamos hablando con Juan Carlos Martín Mancilla, director general del sistema DIF en Jalisco, precisamente sobre este sector de la población, los adultos mayores que siento yo creo que son los que más afectados se han visto en esta situación de la pandemia. Y antes de ir al corte le preguntaba o hacía esta entrada para hablar sobre el apoyo director o cuál es la relación que tienen con estos asilos de ancianos o casas hogares. ¿El DIF apoya a estos inmuebles, a estos lugares? Mira, nosotros hacer parte de una Secretaría del Sistema de Empresa Social trabajamos de manera transversal con todos los alumnos de la sociedad civil. Esto nos representa que el apoyo llega a todas las instancias a través de las convocatorias que hacen la misma Secretaría, a las ONG, para fortalecerles nuestra operación y la atención de la población que ellos nos ayudan en atender. Propios, nosotros tenemos tres espacios donde atendemos adultos mayores, que es el asilo de León y las cadenas, el cual el día pasado cumplió 50 años de estar operando. Tenemos la casa de vida para personas, para mujeres solas y tenemos la casa de vida para personas de situación de calle, que son espacios de 24 horas donde las personas las atendemos nosotros directamente como DIF Jalisco. Los municipios, las asociaciones civiles que requieren apoyo acuden a la Secretaría del Sistema de Empresa Social en donde a través de la convocatoria que se hace anualmente reciben apoyos para trabajar. De los que me preguntaba, en el día anterior el total de la población me terminé de decir que actualmente en Jalisco el 9% de nuestra población ya son personas adultos mayores. Esto nos representa una población cercana a los 700 mil personas jalicientes que ya están por encima de los 60 años. Entonces, esto por mayor razón nos implica desarrollar políticas públicas en las cuales nos lleven a satisfacer las necesidades primarias de esta población. Y ustedes recuerdan, desde hace dos años Guadalajara como ciudad recibió el distintivo por parte de la UNESCO de Ciudad Amigable por el adulto mayor. Sí, sí. Posteriormente fue Zapopan, Tlajomilco, Tomalá, Tlaquetaque y hoy en día somos la primera metrópoli a nivel estatal certificada a nivel latinoamericano como la primera ciudadana metropolitana certificada amigable con el adulto mayor. Esto nos lleva a tener un diálogo, un trabajo y uno es muy importante con diversos grupos de adultos mayores que se integran por jubilados, pensionados, personas que les gusta el deporte y demás y nosotros apoyamos a esos grupos con diversas actividades. Estamos hablando que como parte de las actividades sobre este desarrollo comentamos nosotros la participación a través de la tarjeta del INAFAM. Ok. El BIF Jalisco es un módulo que ahorita, según nuestros informes, somos el único módulo que está operando, otorgando las tarjetas del INAFAM. Nosotros entregamos mediante una cita con la persona que nos está escuchando y que desean obtener su tarjeta del INAFAM, así como los beneficios que esta representa, tenemos un sistema muy sencillo. La persona llama aquí al BIF, saca una cita, y una vez que le otorgamos la cita se le informan los documentos que debe traer y en menos de 15 minutos la persona sale de aquí del BIF con sus credenciales manos. ¿Me puede repetir o facilitar precisamente este teléfono? Sé que esto está retomando porque también por situación de pandemia, pues todo era, ya no era presencial y ahora están retomando esto del INAFAM, pero también nos han preguntado sobre el teléfono para que puedan marcar. Sí, con mucho gusto. El teléfono es del 3030-3800 a la extensión 120 y 273. Repito, como es un teléfono fijo, tenemos que ya utilizar el 33 primero, luego 3030-3800 y ya sea que directo teclean las extensiones 120 y 273. Entonces, ahí es la dirección de atención a las personas adultas mayores. Una vez que les contestan, que les pongan la llamada, les van a dar sus datos, les van a asesorar en la documentación que se requiere y a su vez les darán ya la fecha en la que deben de venir. Con cita. Decidimos a las personas que nos están escuchando que los protocolos de seguridad es lo más recomendable que la persona venga ya con una cita. Sí, sí. Si la persona viene a sacar su credencial de visita, dependerá de si tengamos tiempo para atenderlo. Entonces, no queremos que pasen aquí afuera dos o tres horas esperando a ver ese día pueden tener su credencial. Entregamos nosotros de 50 a 60 credenciales por día. Entonces, también administramos los tiempos por respeto a los que ya traen su cita. A menos que la persona no venga, en ese caso sí tomamos a las que estén listas de espera. Pero por lo general se cumple el 95% de la cita. Sí, para evitar que estén tanto tiempo también a la interperie o que pasen ahí el tiempo, hay que hacer la llamada primero para hacer esta cita y poder tener esta tarjeta que ustedes, bueno, están tramitando y que les va a ayudar a tener muchos beneficios, descuentos y situaciones de este tipo. Director, por ejemplo, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿hay alguna forma en la que podamos ayudar al DIF, no sé, como voluntarios o dar algo de nuestro tiempo o incluso llevar algunas cosas? ¿Hay este tipo de conexión con la ciudadanía? Sí, mira, nosotros desde que empezó la administración hemos impulsado lo que es el programa Adopta una Cena. Muy bien. Adopta una Cena nos representa un espacio de convivencia en nuestros asilos, la mayor parte de las personas que están ahí se encuentran en un abandono, no tienen un familiar, por eso es que están con nosotros. En el asilo León y las cadenas tenemos cerca de una población de 60 adultos mayores, de los cuales día a día, más allá de requerir un alimento, requieren una compañía, un acompañamiento. En la casa hogar tenemos más de 220 personas con adultos mayores y con discapacidad intelectual que por algún motivo o situación tienen la necesidad de estar en la calle y también están con nosotros. Y también tenemos la casa para mujeres. En esos rubros, nosotros como dice Listo, estamos conmoviendo la participación con el programa Adopta una Cena. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes nos digan, ¿sabes qué? Me gustaría a mí llevar la cena un día a este asilo, a esta casa hogar. Nosotros lo recibimos, las familias que van ahí, lo paramos por la pandemia, este programa, pero se está tranquilando. Muy bien. Las familias que van ahí a servir la cena conviven con los adultos mayores, los que escuchan, platican con ellos. Y eso más que nada agradecemos a la sociedad porque el recurso no nos lo vale, más valioso que tenemos, se llama tiempo. Y el que tú me dones tu tiempo y no a mí, a los adultos mayores que tenemos ahí, es muy valioso, ya que ellos pues carecen de alguna vez familia y cada vez que alguien nuevo los visita o que hacen comunidad, se sienten arrojados por una familia que ya no tiene. Que al final de cuentas es lo que decíamos, mucha de la circunstancia de la pandemia nos vino a mostrar, los que estuvimos enfermos o que tuvimos personas cercanas, esta soledad. Y lamentablemente hay que decirlo que muchas personas mayores con pandemia y sin pandemia sufrieron esta situación de soledad. Y apoyarlos en esto de adoptar una cena, ir a escucharlos, practicar un ratito, acérquense al DIF. Les repito, en las cuentas oficiales, en Twitter, en Facebook, para que vean cómo trabaja esto de adoptar una cena y que les donemos o que les regalemos nuestro tiempo. Que como bien lo dice el director, pues el bien más valioso es precisamente eso. Escuchar, platicar, tomarle, darle atención a una persona que se encuentra, pues a lo mejor en su estado de ánimo, un poco deprimida, triste, porque está en esta situación de soledad. Brindarles el tiempo es una gran alegría para ellos. La verdad que dense esta oportunidad de adoptar una cena. Y yo le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada Juan Carlos Martín Mancilla, director general del sistema DIF Jalisco, y por todo lo que están haciendo en este sistema para apoyar a toda la población adulta mayor del estado. Nada que agradecer, dice, en este mismo número que te di, nada más que me digan, me interesa, me interesa adoptar una cena, y no nada más que los asilos del DIF. Si sabemos que tenemos un asilo cerca de nuestra casa, si tenemos un espacio donde los adultos mayores conviven, acercarnos a compartir los dones que tenemos. De nada me quiere tener un don si no lo comparto. De nada me quiere ser un excelente músico si no lo comparto con los demás. Ese llamado más que nada de convivencia lo estamos haciendo a que compartas un alimento, pero también compartas lo bueno que tiene tu ser humano, que eso nos conlleva a ser mejores ciudadanos y mejores calificios. Hemos tenido un deterioro de la relación transgeneracional entre los jóvenes y los abuelos. Cuando se vuelven a encontrar, ya no saben qué platicar sobre el abuelo. Y acá lo que impulsamos es, llevas de su familia, que tu familia platique con una persona, que le cuente un cuento, si te gusta jugar dominó, llévate tu dominó, yo te pongo otros tres para que jueguen ahí. O sea, abiertos estamos. Mucha gente no ayuda porque no le pide. Exactamente. Aquí estamos abiertos. Y digo, puede ser en los del DIF, o en cualquier instancia donde el adulto mayor se reúne, ahí los recortamos y los invitamos a que no rompamos esa cadena. Las personas, nosotros no les llamamos tercera edad, ni llamamos tercera juventud. Claro. Porque son ejemplo y nos enseñan cómo sin tecnología, sin todos los avances que presumimos tener, ellos han sido felices y van a ser felices todavía más y nos enseñan mucho, mucho divertido. Muchas gracias por haber tomado esta llamada y también quiero agradecer al público que nos está escuchando. Les repito el teléfono 3033 3030 3800 para que puedan tener información sobre precisamente esto del INAPAM y también para adoptar una cena y como ya lo dice el director, pues acercarnos a estos lugares que sabemos atienden adultos mayores para brindarles algún apoyo. Siempre se necesita algo. La verdad es que la disposición de ayudar está en nosotros y ellos cualquier ayuda, cualquier momento que pasemos, nos lo van a agradecer mucho. Muchas gracias, director, por habernos tomado la llamada y muchas gracias por haber estado en esta sintonía del 91.5 de FM en zona de servicio. Vamos a escucharnos el próximo viernes y yo les digo, disfruten mucho de este fin de semana. Desde temprano al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Zona 3, información y música.